Breves informativas en Radio República. En numerosas ocasiones, cuando otros activistas se dirigen a la vivienda de Jardines, estos son arrestados o acosados por la policía cubana y los integrantes del CDR. Caballero Suárez responsabilizó a la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, la Seguridad del Estado y a los CDR por cualquier cosa que le pueda suceder a Jorge Luis Jardines, quien está exigiendo al régimen que cese las violaciones de derechos humanos en su contra. Activistas del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks, una organización pro-democrática conocida por sus constantes protestas y marchas públicas por las calles de Cuba, también han estado repartiendo declaraciones de derechos humanos, de acuerdo a un informe de Santa González Pedroso, delegada de dicho grupo en la provincia de Ciego de Ávila. González Pedroso dijo que durante los últimos días, las féminas han repartido las declaraciones a través de la comunidad del Batey Grúa Nueva y aseguró que los ciudadanos de pie aceptaron los documentos y no hubo situación de enfrentamiento o represión. Durante la tarde del pasado lunes 2 de julio, numerosos activistas del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y del Partido Republicano de Cuba, realizaron una marcha pública en Placetas, Vía Clara, denunciando los acosos del régimen cubano y exigiendo libertad para todos los presos políticos, la cual sorprendió a la policía política y no contó con arrestos, según informó el líder opositor Jorge Luis García Pérez Antunes. García Pérez explicó que los presentes cargaron la bandera del Frente Orlando Zapata y gritaron consignas como libertad para los presos políticos. Los manifestantes lograron captar la actividad en fotos y publicarlas por internet. Hasta aquí son las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.